Por favor, a ti salió así otra vez y me he hecho Es por las calles ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, cubata! ¡Ay, cubata! Una buena noche con el Ejército Español ¡Ostras! ¿Pero has salvado el cubata todas las veces? Siempre, ¿eh? Yo me quedo de cabeza de cubata no sé qué pasa A ver, otra toma, otra toma, tío No, te voy a tirar la bandera ¿Ostras? Sí, la última ¿Qué has fallado? ¿No te lo ves? Espera, espera, espera Dice una noche con el Ejército Español Ponle ahí la bandera, Jesúsito, que va a hacer la jura ¡Mira, por favor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ostras, que se me ha metido hasta por la nariz! ¡Por favor, que huevos de piedra! ¡Ay, Ginés! ¡Por Dios, no puedo, eh! ¡Ay, Ginés! ¡Por Dios, no puedo, eh! ¡En el piano! ¡Hostia, que va, eh! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡ Así que somos ministros Está grabado, ya lo verás Mierda, ya no puede casarle por la iglesia